En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santificanos en la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que cree, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te va a entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la ajena, al fuego que nos apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te va a entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la ajena. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te va a entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la ajena, donde el gusano no muere y el fuego no apaga. Palabra del Señor. Son muchas las enseñanzas que podríamos comentar de este evangelio exhortador. Que nos presenta el Señor para este domingo. Pero obviamente por cuestiones de tiempo, no nos podemos quedar en cada detalle que nos presenta el evangelio. Sin embargo, yo quiero detenerme en uno de ellos. Y es cuando dice el Señor. Hay del que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen. Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Cuando oímos la palabra escándalo, pensamos normalmente en aquel tipo de polémica, de controversia, de pensamiento que va contra lo aceptado, contra lo correcto. Y ese escándalo se vuelve precisamente tema de show, de comentario, de espectáculo público. Podríamos decir que nuestra sociedad vive de escándalos. Es consumidora de escándalos en lo político, en lo deportivo, en lo religioso, en lo artístico. Pero en la Biblia, la palabra escándalo tiene un sentido completamente distinto. La palabra escándalo viene del latín escandalón, que significa la piedra que normalmente encontramos en el camino y que nos hace caer, que nos hace tropezar. De ahí que escándalo en la Biblia significa precisamente piedra de tropiezo, que nos desanima a hacer el bien o que nos induce a hacer el mal. Y hay muchos elementos escandalizadores en nuestro mundo. Por ejemplo, algunas leyes humanas. Cuando por ley de un congreso o por una sentencia de una alta corte de justicia se manda la muerte aborto, se manda la muerte eutanasia y se dice que si no lo cumples o puedes ser multado o puedes perder tu trabajo o peor aún ir a la cárcel, eso es un verdadero escándalo porque eso es inducir al mal. Uno como sacerdote que conoce como nadie el alma de una madre cuando se confiesa de un aborto sabe el dolor profundo que hay en su corazón y sabe que si hay un trabajo pastoral importante es el desacompañamiento espiritual, el desacompañamiento personal, de esa sanación, de ese duro trance de haberle negado la vida a un bebecito. Y el trabajo con esas madres, sobre todo para perdonarse, es arduo. No se habla de las consecuencias de un aborto, se habla del aborto y punto. Pero nadie habla de las consecuencias. Y uno como sacerdote lo sabe. Pero en ese debate ideológico, político, legal pocos nos preguntan a nosotros los clérigos que siente una madre, que dice una madre, que comunica una madre, que expresa una madre cuando ha abortado. Nada, nada. Y la verdad es que hay un dolor profundo en ellas y se necesita un trabajo de sanación interior para ellas. Pues bien, las leyes humanas, las sentencias humanas pueden inducirnos al mal, pueden inducirnos a dañar la vida. Y eso es escándalo, son leyes escandalosas. Otro elemento escandalizador, las modas que nos pueden inducir al mal. Es común que un padre de familia, que una mamá le diga a su hijo, mira hijito, mira hijita, no inicies tu vida sexual tan tempranamente. Aprende a respetar tu cuerpo y el del otro. El verdadero amor sabe esperar. Aprende a valorar el valor de la virginidad. Piensa en esto, porque al ser humano le atrae lo virgen, las playas vírgenes, la lana virgen, lo sin estrenar, lo nuevo. ¿Y por qué la virginidad de un hombre y una mujer no se valora? ¿Por qué se ridiculiza? ¿Acaso nos despreciamos a nosotros mismos? Probablemente ese hijo adolescente o esa hija adolescente le contestará a ese papá o a esa mamá. Mamá, papá, no sean retrógados. Eso lo hace todo el mundo. Eso es lo más normal del mundo. Todas mis amigas se acuestan con sus novios. Oh, todos mis amigos se acuestan con sus novias. Deje de ser retrógados, evolucionen. Eso era en tu época. Ahora las cosas son distintas. Una moda cultural que pervierte. Una conducta sobre el respeto al cuerpo. Sobre la fidelidad al amor. Que ya hoy suena raro, ridículo. Cuando una persona aconseja a otro. Mira, cuida tu matrimonio. No te metas con esa persona. No te enredes con esa mujer que es adulterio. Dice, pero es que adulterio lo vemos en todas partes hoy. Eso es lo más normal del mundo. Eso no tiene nada de raro. Uno de aprovechar las oportunidades. Y es verdad. En un mundo mediático es lo más normal del mundo. Muéstrame en una sola telenovela donde no se presente el adulterio como lo más normal del mundo. ¿Qué pasa con una persona que lo asume como una moda? Como algo natural. Que hace parte del paisaje. ¿Cómo vamos cambiando nuestros comportamientos morales? Simplemente porque son inducidos por corrientes de opinión. Nosotros vamos viendo todo como lo más normal del mundo. Me llamaba un día la atención como unos actores de televisión colombianos. Estuvieron de paseo por la India. Y en su Instagram subieron fotos y videos de ese paseo que tuvieron. Y llegaron a un centro espiritual hindú llamado Ashram. Cuando llegaron les pidieron a los hindúes que por su religión y por el respeto espiritual no podían entrar las mujeres en short cortos y en mangas cortas. Oh, qué respeto. El de esos actores, Ayanael Ashram. No entraron ni en short cortos ni en mangas cortas. Entraron con mucho respeto. Yo quisiera hacer una pregunta. Si esos mismos actores van a un templo católico y el sacerdote les dice, por favor, no entren al templo en short alto o en mangas cortas. Mínimo lo anuncian en televisión. Lo filman en un celular y dicen, ahí están, cura retrógados. Nos están imponiendo sus pareceres. Nos están diciendo cómo debemos de vestirnos. Por eso es que no somos católicos. Se los dice el hinduismo. Qué respeto. Si lo dice un sacerdote, qué retrógado, qué aburrido. ¿Quién vuelve por allá? Esas son las modas que van generando un tipo de pensamiento que nos relaja desde el punto de vista del respeto, de la moral, de las sanas y buenas costumbres. Otro elemento que puede escandalizar las opiniones que pueden dañar a un ser humano. Cuántos jóvenes conozco que entraron a una universidad, venían de una familia católica, con principios muy bonitos. Los encuentra uno y les dice, ve, tenés que ir por allá a la parroquia. Y le responden a uno, padre, yo voy a saludarlo. Pero la misa no. Ese cuentico católico ya lo superé. Mi profesor de primer semestre en la universidad ya me habló de eso. Ya me abrió los ojos. Me mostró que solo la ciencia es lo importante. Y que la fe es algo innecesario. Me han dado a recoger como una opinión con la autoridad que tiene un profesor de universidad. Y hay muchos y muy buenos. Y un saludo para ellos. Pero hay tantos que frente a un muchachito, una muchachita de 17, 18 años, en primer semestre de universidad, puede robarle la fe para toda la vida. Puedes animarlo. Puedes encantarlo de algo tan bello como es el recto obrar. Que le enseña la fe. Ridiculizándole sus convicciones morales. Sus principios religiosos. Como las opiniones de un periodista en radio, en televisión, pueden arrastrar a tantas personas a amar a alguien. O a odiar a alguien. A valorar o a desprestigiar a alguien. Las personas de una persona que van pasando tanto en nosotros. Que puede cambiarnos sus pareceres. En el mundo de la psicología hay gente valiosísima. Pero también hay personas que pueden destruir los valores más queridos de su paciente. Pero hagámonos una autocrítica y con esto culmino. Hay pastores de alma dentro de la iglesia católica que no son formadores de conciencia. Sino que son deformadores de ese sagrario donde Dios nos habla. La conciencia personal. ¿Cuántas veces uno ha escuchado que una persona escandalizada le pregunta a uno? Padre, si es verdad que yo puedo estar con un hombre casado, teniendo también a mi esposo y que eso no tiene nada de malo. Y yo le digo, no hija, jamás. Eso es adulterio. Y la ley de Dios prohíbe adulterar. Y le dicen a uno, pero es que padre. Es que el padre fulano de tal, con estudios en Roma, me dijo que mientras haya amor no tiene nada de malo. Y que puedo tener a mi esposo y a este amigo que está casado. Y que eso es variedad. Y que eso es romper la rutina de la relación conyugal. Yo le dije a esa persona, dile a ese sacerdote que tú le agradeces por haberle compartido su opinión personal. Pero que por favor te hable y te anuncie la verdad del Evangelio. Que te hable y te anuncie la verdad de Jesucristo. Dios, ay hermanos, con pena y vergüenza hay que decirlo. También nosotros a veces, pastores de almas, podemos escandalizar con nuestros consejos errados y alejados del Evangelio. Podemos escandalizar a una persona y decirle, eso es lo más normal del mundo. Mientras la gente no se dé cuenta. Mientras tú digas que tenemos amor por ese ser humano, no tiene ningún problema. Ay Dios mío. Pidámosle al Señor la gracia de nunca inducir a nadie al pecado. De nunca inducir a nadie al mal. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo. Vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores. Tú eres refugio de pecadores, los toros ángeles.